y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y espero último capítulo de la campaña de last of us part 2 este ya hoy hoy esto lo estoy grabando el domingo 5 de julio ya hoy si ya tenemos que acabar esto se me hace que esa herida le va a costar algo a ellie déjalo en paz no siente nada al diablo le prometí que lo haría es un pasatiempo de mierda apuesto que desearías no haber intentado escapar no antoni vamos a matar este hoy antes de todo se los puedo soltar se llamaba cool maté al tren cool allí fuera hay alguien aseguren el área ya tenemos algo iré a ver qué pasa yo te cubro mierda, 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 mierda descarriada, tenemos a una descarriada por aquí descarriada se escondieron por allá mi titi no está aquí no habrá ido muy lejos muy bien ya ves que a estos inútiles le te metes en la aquí por un rato y ya después no te ven aquí si puede su madre está bien creo que allí está por aquí por aquí ah bien se fue por allá se fue por allá le di justo aquí a chinga cuándo me diste dijo le vi o le di le entendí le di yo dije a chinga cuándo me diste a chinga cuándo me diste a a chinga cuándo me diste a 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 ¿Me gusta? Sin trabajo Parece que nada más queda este Ok Buen intento Más vale que curras No pues ya fuiste ¿Para qué te metes? Ya Ya Son unos enfermos Ok Pensé que me iban a costar un poco más de trabajo Pero no Es que a veces es demasiado Aunque ustedes ven que estoy jugando en difícil Créanme A veces es demasiado fácil Este Engañar a la IA Y se los digo porque pues ustedes lo vieron O sea Nada más me meto Aunque me hayan visto Me meto Unos Tres segundos al pasto Y ya Hace cuenta que desapareci para ellos Completamente Este Vamos a ver Supongo que esta va a ser la última mesa Que voy a poder Este Hacer algo O sea no No me alcanza para nada Vamos a buscar A ver si de puro hecho Reencuentro recursos Si no Ya Me voy a olvidar de mejorar Que claro A mi me encantaría Este Poder Este Irme del juego Con otra arma Al 100 Para cuando Es que no se Como que siento que este juego No me invita mucho A hacer la segunda vuelta Saben Pese a que lo quiero ver Ya se que el juego no esta en 4K Porque no creo El juego esta 2K Escalado a 4 Y este Y como les digo No es como que me invite Demasiado a jugarlo O sea Me Me sentiria mas Me sentiria con mas ganas De volverlo a jugar Si El juego no No hubiera hecho Su jalada De extender el juego Con Partes de Abby Saben O sea Para mi lo peor Que tiene este juego Es lo de Abby Le Extiende demasiado Un juego Que hubiera sido Sido perfecto Si no hubieran puesto Esa parte de Abby Si este Si Se hubiera acabado Esto en el Teatro Y este No se Les digo Ahora si que Lo que Le fue mal A este juego Fue el hecho De haberlo extendido Tanto Si no lo hubieran Extendido Hasta estas alturas Yo creo que hubiera Quedado perfecto Pero pues bueno A ver A medio Comenzón Ya Bala Lleno Lleno Ándale Más recursos Qué bueno Que vine a checar Antes de irme Así mínimo Creo Ya puedo hacer Una mejora Creo Pues creo Que ya es todo Si porque el último Lugar que queda Es por ahí Y por allá Y no sé Por qué lado Tengo que ir Así que Puedo fabricar Algo No Dime que mínimo Puedo hacer Una mejora Jota Me quedé A dos De No Solo me falta El daño De esa A las dos De daño Y esta es la única Que vale Setenta No pues ya fue Gente No pude comprar La última mejora De la Magnum Es que no sé A dónde ir Siento que a cualquier Lado donde me meta Va a iniciar El juego Así que Vamos a ver Qué hay Solo necesito ¿Cuánto? Dos píldoras ¿No? Te pido eso Dos píldoras Otra Otra tarjeta Spartan Sparkthug No sé Cómo se pronuncia Nombre real Maxwell Morgan Inteligencia 40 Fuerza 80 Afilación The New Docks Capaz de absorber Y liberar Rayos gigantes Cargados De electricidad Este matón Enmascarado Usa su poder Para todo tipo De tareas Que van Desde robos Pequeños Y crimen Organizado Hasta asesinatos De alto nivel Para The New Docks En algún momento De su vida Fue un conocido Luchador profesional Pero un extraño Accidente Luego de una Maniobra fallida En medio De un truco Publicitario Lo dejó Con estas Poderosas Habilidades Y con una mente Desatada Por choques Eléctricos Constantes Su miedo Extremo Al agua Sugiere Que se trata De su debilidad Potencial Aunque nadie Ha logrado Explotarla Todavía Villano neutral Hasta un luchador Se la puedo abrir Bueno Parecía Que se podía abrir No Esta no se puede abrir Luego Luego Ahí se ve Que este Que no No la podemos Abrir Tenemos que entrar Aquí se hace Bien Pues a no ser Que tengan Capturados Aquí No Está bien La Como hecha Que traigo Les digo A no ser Que tengan Aquí Infectados Para controlar A los Que acabaron Capturan Yo creo Que me voy A enfrentar A puro humano Ya Por ahí Tengo que salir No No Pues necesitaba Dos engranes Y no hubo Nada El edificio Redondo Eso es ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Malditos imbéciles! ¡Malditos imbéciles! ¡Malditos imbéciles! ¡Malditos imbéciles! ¡Malditos imbéciles! ¡Anjus, amirnos! bien podría liberar a estos güeyes y que ellos se encargaran de de ellos pero es que a todos una gran mayoría traen casco así como veo tengo que regresarme y llegarles por atrás a a a a ¡Gracias! ¡Nos están atacando! ¡Creo que vino de ahí! ¡Suelto! ¡Mierda! ¡Mate a uno! Vi algo. Voy a ver qué pasa. ¡Cuidado con los infectados! ¡Descariado! ¡Aquí mismo! ¡Maldición! Tienes suerte que no te vi, cabrón. ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡No mames! ¡Por aquí! ¡No! 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 Con ese pinche disparo me sacó! ¡No! 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 ¡Vayan, vayan, vayan! ¿Están de acuerdo que estaba atrás de ella? Les juro, estaba apretando el triángulo Dije, ya está cerca, lo puedo matar Aunque me iba a chutar mi estrategia De usar a todos los infectados Pero bueno ¡Infectado suelto! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! 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 ¡Esta no mames! ¡Señor! ¡Embosca! ¡Justo aquí! ¡Se atrapé! ¡Señor! ¡Señor ahí! ¡Ah, tu puta! La verdad, perra. Ok, a ver. ¡Maldición! Pues no sé si los infectados echaron a alguno de estos güeyes, que creo que no. ¡Mierda! ¡Es Judy! ¿Qué ocurre? ¡Maldición! ¡La mató! Peinen todo el recinto. ¡Que no escape! Silencio. Silencio. Me encargo yo. Quería usar esta. ¿Encontraste algo? Nada por aquí. Apriado. ¡Maldición! ¡Hey! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Todd! ¡Ahí, listo! ¡La tengo! ¡Ahí, ahí! ¿Qué pedo con mi flecha? ¡Ah! ¿No era explosiva esa? ¡Mintamad! Les juro que pensé que era una flecha explosiva y por eso la aventé. Hasta allá. ¡Mierda! ¡Cuidado! 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 Dime que se... ¡No mames que sigue vivo! ¡No! Voy a avanzar. ¡Maldita sea! ¿Alguien la ve? No hay nadie en el área. ¿Alguien la viste? ¡Es ella! ¡Iré a mirar! Ven, ven, ven. ¡Ay, sí, adiós! ¡Cállese! Usted no vio nada. No sé si el hacha la pueda aventar, ¿saben? Así como, ¡órale! ¡Fum! Y lanzar la volada. Que no creo. Hubiera estado genial que hubieran implementado eso en este juego. El hecho de que cuando tengas un hacha, un arma a mano. Así como aventamos las botellas, imagínense, te queda un uso para tu hacha. Y ya, este, ya, o sea, con un uso va a valer tu arma. Que te permitieran agarrar tu arma y aventársela así a quemarropa al tío desde lejos. ¡Puta! ¡Qué fregón sería eso! Siguen ahí arriba. Son tres. Solo cállate. Híjole, ¿cómo te digo que ya fuiste? Ahorita que vengas te voy a matar. Solo espero que el otro no baje aquí y luego luego me vea y ya valió queso. ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos otra baja! ¡Hay que acabar con ella! Ya, decídete, ¿para dónde vas a ir? ¿Para el cuarto o para acá? ¡Gracias! De acuerdo. ¡Sigue, sigue! Ya, son todos. Olviden lo que dije. Correcto. Y ahora sí son todos. Ya la música se paró. ¡Gracias! ¡Gracias! Jenny, te envío un poco de carne, toronjas y papas extra que conseguí. Están impresionados por todos los descarriados que he capturado y quieren recompensarme. Esta es la mejor cosecha que hemos tenido desde que llegamos. Por favor, asegúrate de que mamá se lleve los cortes con más grasa. La última vez que la vi estaba demasiado delgada. Pat. Ese no era el tío que decía de que su abuelo y que no sé qué. No sé si sea ese. Que el video del día de ayer ya ven que decía me voy a unir a las víboras porque para ver si así las protejo y que quién sabe qué. No sé si sea el mismo. Con la flecha que te aventé me manché. Que de hecho le aventé como dos o tres al güey y la sobrevivió. Un batino con la hecha que traigo estamos bien. Bueno, abajo ya no hay nada bueno. Vamos a checar esto rápido. Ah, no te atores. Acá en esta habitación se ve como que había muchos recursos. Sí, recursos que no puedo llevar porque estoy todo lleno. Pues parece que es todo. Vámonos. Es que pensé que había visto ahí una carta, pero no. Quién sabe cuánto nos falte. Quién sabe cuánto nos atacaron. Nos atacaron. ¿Qué sucedió? No lo sé. Debe de ser un maldito descarriado. Mierda. Sepárense. Protejan la torre. Es que no veo, no le veo la cabeza. Es que no veo, no le veo la cabeza. En elclipse de cadaork Westminster. ¡Vamos a la escuela de la깎a. ¡Vamos a la Semana! ¿Qué atos traen casco? ¡Web! Iré a ver qué pasa Bien, ten cuidado Zack Deja de hacerte el imbécil Ve a mirar Entendido ¿Pesado? ¿Kaul? ¡Maldita sea! ¡Hey! Creo que hay alguien aquí Voy a mirar qué pasa ¿Cómo puede suceder? Ben Ben ¡Tenemos otra baja aquí! ¡Sepárense! ¡Esto tiene que acabar! Solo uno Creo que vi a alguien Vayamos a ver qué pasa Ve, yo te cubro Oye ¡Descarriada! ¡Tenemos a una descarriada! ¡Detrás de la mesa! ¡Bandando! ¡Se fue por allá! ¡No! 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 Una botella no me haría falta. La tengo. No encontraste a nadie. Ya son todos. Por un momento creí que todo esto se me iba a salir de las manos. Como me encontraron dije, no, ya valió. Pero no, a fuerzas la logré salvar. Y al menos ya no parece que haya nadie más. Y por favor, ahorita me sale uno de quién sabe dónde. Lleno, 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 lleno. Se supone que aquí tiene que estar la pincha. Se supone. Me hallo. Me hallo. No, no, no. Se supone que haces la pincha. Yerda. Yerda. Supongo que si no puedo abrir esa puerta es porque ahí no es. Esa era acá. ¡Ya no los maten! ¡Tengo las llaves! ¡Abre la puerta! ¡Las armas! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Dónde está Abby? ¡La mordieron! ¡Atrás! ¡No me apuntes con esa mierda! ¡Ey, ey, ey! Abby intentó escapar. Está en los pilares. ¿Los pilares? Ve a la playa. No puedes perderte. De seguro ya está muerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Algo me dice que ya va a estar muerta cuando la encontremos. Abby, Abby. Abby, Abby. 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 al menos el hecho de que estos tíos se estén disparando me va a ayudar a escapar porque mientras todos esos güeyes se distraen con los güeyes que acaban de escapar sí, ya va a estar muerta ahí está ahí está el perro la perra niña, perro niña ¿qué es esta, no? pues es la única que trae coleta es la única que trae coleta ayúdame por favor eres tú ayúdame Aleph Aleph lo hubieras matado o digo, este, Ellie te tengo hay lanchas por aquí neta, ¿la vas a dejar? güey, matala ¿saben qué yo hubiera hecho? la hubiera, este, no lo hubiera, o tal vez si lo hubiera bajado pero luego, luego al momento de cortar la cuerda lo hubiera amarrado y me desquitaría a todas mis anchas con un palo que me encontrara por ahí le reventaría la cabeza a la perra ya cuando vea ya va a estar una pinche lancha lejos de mí matala, güey, se va a ir, matala va a tomar la otra lancha y se va a ir Ellie por su lado o sea, ¿neta? ¿todo el puto viaje para salvarla? por Joel hazlo por Joel no puedo dejarte ir no haré esto mátala, mátala no no voy a pelear contigo no me importa, mátala, mátala sí lo harás no es parte de esto tú lo hiciste parte ok mátala, mátala, por favor ok vamos, mátala, mátala mátala, mátala mátala, 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 m Mátala, 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 mátala Mátala, mátala Vamos Mátala Mátala A ver si el pinche niño no se mete No es que a fuerza bruta está cabrón No tenemos la misma fuerza que esta pendeja Mátala No, 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 no Ahogala Ógala, ógala No, 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 no Ay, no mames No, no No me Salgas con estas mamadas Vete Llévatelo No, qué mamadas son estas No, 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 no No, 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 no No puedo No puedo, gente No puedo Y perdió dos dedos Por nada La casa ya está abandonada O sea, no creo que Esa puerta de la ventana Esté tumbada por nada O sea Se me hace que ya la casa está abandonada Una carta o algo Regresamos a Jackson No sé No sé Si yo con cinco dedos No puedo tocar bien la guitarra No sé No sé No sé No sé No sé No mames ¿Qué tomas? Café ¿De dónde salió? De las personas que vinieron la semana pasada Me avergüenza un poco decir lo que tuve que darles, pero... No está mal Tenía a Seth bajo control Sí, lo sé Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas Ok Dina ¿Ella es tu novia? No No, ella solo fue un beso, no significa nada, solo... No sé por qué lo hizo Entonces te gusta Soy tan estúpida Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero... Sé que tendría mucha suerte de tenerte Eres un idiota No intento... Tenía que morir en ese hospital Mi vida habría importado Pero tú me lo quitaste Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad Lo haría todo de nuevo Sí, lo haría otra vez Sí También yo Solo... Solo... No creo que pueda llegar a perdonarte Pero quisiera intentarlo No creo que pueda llegar a perdonarte No creo que pueda llegar a perdonarte Está bien Ok Nos vemos Sí Se finirá, ¿no? No dejes la guitarra No me... No me... No me... No me... No, no, no No, no, no Que déjenme quitar los audífonos Que les digo gente Este video si va a durar más de una hora De una vez lo digo Estoy enojado Perdón gente, estoy enojado No me puedes decir No me puedes salir con la estupidez De que este, de que pasamos por todo esto Por todo Murió Jessie Este, y dieron horrible a Tommy Quedó cojo Güey, quedó cojo Su ojo lo perdió Prácticamente Aunque se le ve todo nublado Se da por entendido Que perdió el ojo Vimos Como le reventaron la cabeza A Joel No este nada más fue un balazo Le reventaron la cabeza a golpes Para que al final Me salgas con la mamada De que después de todo El sufrimiento Todo lo que pasaron Que inclusive Este Perdiera Prácticamente todo Porque aquí se ve Que pues perdió Hasta esta chava A Dina La perdió Por este Por ir a buscar su venganza Lo perdió Todo Para que al final Me salgas con que No hubo venganza Y que Sabes que Llévate al niño Yo de Ay no más Les digo no Si de por si El juego Lo existe Ah bueno Voy a hablar Un poquito ya Sin Tanto Este Sin tanto sentimiento Vale El juego en si Es bueno Es muy bueno Si No tengo queja en eso Este La jugabilidad Si es demasiado Parecida Al juego pasado Que a mi me encantó Esa jugabilidad O sea El combate Y los disparos Se sienten Increíbles Creanme Este Ya Espero probar Este juego En el En el play 5 Obviamente Pero este Eso si No tengo ninguna Queja con el control Si ustedes llegaron A ver en la campaña Algunos bugs Porque pues era obvio Que No No hay juego Que se libre De bugs A fuerzas Tiene que haber Uno o dos Por lo más Insignificante Que parezca Y ustedes lo vieron Conmigo Que a veces Agarraba enemigos Que estaban más lejos Que este Que a veces Este No me veían Pese a que pasaba algo En la pelea Contra él Y me tenía apuntado Con un arco Ahí enfrente Sin que me cubriera Y no me No me disparaba O sea Ustedes Ustedes lo llegaron a ver O sea Eso Obviamente No hay muchas quejas Todo juego Tiene bugs No hay juego Perfecto Que digas Algo impecable O sea No En cuestión De Música Pues Increíble Tiene Un sonido Hermoso Yo que estoy Yo siempre que juego Con audífonos Este Que pues tengo Los Astro A50 Al menos El sonido Está increíble El sonido De las balas La lluvia Los monstruos Este El sonido De cuando matas A los perros O sea Está muy Muy bien trabajado El área técnica Pero Si hay algo De lo que nos tenemos Que quejar Es de lo más Importante Del juego Y ahorita Ya me estoy Calmando un poco Pero estoy todavía Con el sentimiento Este Tanto este juego Como el El pasado Ustedes saben Que es Lo que No juegas este juego Por Por su jugabilidad O sea No juegas por eso Porque aparte Su jugabilidad Pues tú la ves Y es muy parecida A Metal Gear 5 Los que lo hayan jugado Pues saben que también Te podías Acostar en el piso Este Avanzar así Inclusive apuntar Desde el piso Y aquí lo haces igual Se lo copiaron De Metal Gear Pero lo implementaron Demasiado bien Pues les digo El centro De estos dos juegos Tanto de The Last of Us 1 Como The Last of Us Part 2 Es la historia Y todo el tiempo Estuvieron diciendo Que lo mejor De los juegos De The Last of Us Part 1 Era la historia No el gameplay No la animación La historia Que era una historia Que realmente Este Encanto Y a mi me encantó Para mi El The Last of Us Como se los he comentado Varias veces Si puede yo Que sea más fan De Xbox Me gusta más jugar En Xbox Que en Play Ok Lo dejo ahí Vale Pero si he dicho algo Yo no tendría Play O nunca me hubiera comprado Un Playstation En especial el 3 Si no hubiera salido The Last of Us 3 O digo The Last of Us Perdón Yo cuando Este Vi que salió este juego Ya Prácticamente En la En el final de la vida Del Play 3 Lo vi Por primera vez En un gameplay Lo vi Y dije Güey Ese juego Tiene un Se ve que tiene una historia Increíble Si o si Lo tengo que jugar Y fui Me fui a un Game Planet Y llegué Dije Deme un Play 3 Y deme un The Last of Us Por favor Que hoy quiero llegar A jugar esa mierda Y dicho y hecho Fui Lo compré Llegué a mi casa Y me la pasé jugando Horas No lo acabé De una sentada Obviamente Y fue de los Mejores juegos Para mi The Last of Us 1 Fue el mejor juego Que tuvo la Play 3 Y eso que Después de Jugar ese Me empecé a comprar Los juegos pasados De Conchart Digamos que los juegos Exclusivos de Play 3 Me los compré No todos Pero si algunos Y les digo Yo me Yo compré Playstation Volví a Playstation Después de que Simplemente En la generación De Xbox 360 Y Play 3 No me importó Ni un carajo Comprarme un Play Les digo Nunca Nunca No había jugado The Last of Us Digo no había jugado Este ¿Cómo se llama? God of War El 3 No había jugado Los Uncharted Y todos Estos juegos Que salieron No los jugué Hasta que Me compré El Play 3 Únicamente Para poder jugar The Last of Us Así que si hay un juego Que yo puedo decir Que me encantó De la generación pasada Fue The Last of Us Así que Esta generación Dije Tiene que haber secuela Si o si De The Last of Us Y yo no sabía Si iba a haber secuela Pero cuando Este Cuando jugué The Last of Us Y llegué al final Dije Esta Esta cosa Tiene que tener secuela Si o si Y por eso Tengo un Play 4 Porque Y de hecho Mis amigos Saben que La única cosa Por la que me compré El Play 4 Saben que hice Vendí mi Play 3 Vendí mis juegos De Play 3 Todo Y con ese dinero Me fui a comprar Un Play 4 Y saben cual fue El primer El primer juego Que me compré Para mi Play 4 The Last of Us Remaster Yo creo que eso No dejen duda Que Que yo compré Esta Yo entré Este Regresé a Play Por este juego Bueno No Por The Last of Us Por esta saga Porque el 1 Me encantó Y lo quería Volver a jugar Con una mejora Gráfica Les digo Fui muy paciente Muy Muy lo que quieran He jugado Varios juegos de Play Y sinceramente Ninguno De todos los juegos Que he jugado De Play Me ha gustado Tanto Como el primer The Last of Us Y eso yo creo Que ya es decirle Bastante a ustedes Así que cuando vi Que iba a salir Este juego Wey Yo pegué El grito En el cielo Porque era Era un juego Que yo realmente Estaba esperando Por eso Comple mi Play 4 Y les digo Y estos son juegos Cinemáticos Donde el story Es lo más importante Así que No me puedes venir Con la estupidez De que a las primeras Tres horas Del juego Matan a Joel Me hace sentir Lo que me hiciste Sentir en ese momento Esa impotencia Ese enojo Esa frustración Que sentí Ustedes pueden ir a ver Fue el video 3 De mi campaña Ustedes pueden oír Cuando este Esta Dina Llegó a salvarnos Bueno Llegó a vernos Y que nos dijo Eli Lo siento Me quebró El juego Me quebró Lloré Lloré Horrible Ya he tenido tiempo Que no lloraba así El juego Me quebró Y durante todo el juego Me vienes Vendiendo la idea De mi venganza De la venganza De Eli De llegar al final Y poder desquitar Toda esa ira Todo ese enojo Contra ese personaje En especial Y les digo Y no me puede salir Con la jalada De que pasamos Por Toda una travesía Para Para llegar Digamos que Al acuario Y que Donde supuestamente Ya nos íbamos a rendir Pero se veía Como que Eli Quería seguir el trayecto Esta Abby Llega Me echas Un Este Un flashback De la historia De Abby Donde me comentas Que su papá Era el Este Pérense Ese rol Le tengo que subir I'm just a poor Wayfaring stranger Traveling through This world of woe There is no sickness No toil Nor danger In that bright land To which I go I'm going there To see my mother She said she'd meet Me when I come I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over home I know dark clouds Will gather around me I know my way It's rough and steep But beauteous fields Lie just before me Where God's redeemed Their vigils keep I'm going there To see my father I'm going there No more to roam I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over home I'll soon be free From earthly trials This body red In the old churchyard I'll drop this cross Of self-denial And go singing Singing Home to God I'm going there To see my savior I'm going there No more to roam I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over home I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over Jordan I'm just a going I'm just a going I'm just a going I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over Jordan I'm just a going bueno nuevo juego plus desbloqueado gente si no me importa ahorita ya la regaste pero bueno les comento no puede ser que llegamos a esa parte y que arruines el juego al menos a mi arruinaron esa parte de que llegues y que me sabes con que ahora tienes que jugar todo lo que jugaste con Ellie pero con Abby ustedes vieron mi fastidio al estar viendo todo o sea créanme el juego hubiera quedado perfecto por excepción de su final pinchurrento que hicieron si ahí hubieran hecho el flashback únicamente de que el papá de Abby era el médico únicamente y después luego luego ya irse a eso inclusive con su jalada de que en el teatro tenía que ganar Abby ok te la paso pero no me puedes hacer esa estupidez ver que Ellie tiene este tiene estrés postraumático y que decide irse a vengar llega la encuentra la salva la salva y al niño porque ya sabemos que es niña pero no es niño punto la salva llegan a los botes y le dice no te puedo dejar ir y pelean y le das en la madre Abby y la estás matando y ya la estás ahogando para que al final me salgas con que vete güey es en serio y no me puede venir que como muchos críticos le dicen que es una historia que increíble que muy poca no güey es una pinche historia de vaqueros que hemos visto en sin fin de películas así que no me digas que es una historia súper original súper creativa y arriesgada porque no lo es cuántas veces en películas de vaqueros vaqueros no hemos visto lo mismo que le matan a la familia que le matan al padre que le matan a la esposa y decide ir a vengarse y mata todo pinche mundo hasta que llega al final con el con este con el que mató a su esposa o lo que le haya matado y lo mata hasta en jango vimos eso que no que si este tenía a su esposa y no era venganza pero en si fue y se vengó de toda la pinche familia de candy y al final se fue con su esposa ese es un pinche final bien hecho no las mamadas con las que me saliste en este juego les digo me encantaría darle una segunda vuelta para jugarlo en una mejor calidad pero no lo voy a hacer porque porque el juego es muy cansado gente ustedes lo vieron y supongo que también en algún momento se hartaron el juego es muy cansado lo alargan demasiado lo alargan hasta hasta que alguien como yo que que ve películas que le encantan las películas de más de 3 horas de duración y muy lentas lograron hacerme que me desesperara que ya dijera ya quiero que se acabe esta cosa ya no quiero o sea quiero que se acabe wey para que hagas que algo yo odie no digo que odio el juego odio el final tan pinche que le dieron y la ejecución del juego se me hace horrible la historia se me hace muy mal llevada y este y sobre todo la decisión de que llegando a casi casi a la mitad del juego ahora me tengas que obligar a jugar con nadie eso se me hace un una mentada de madre les digo no es un mal juego se me hace muy buen juego pero el 10 y una obra maestra pero para nada que lo es si yo fuera un medio mínimo le hubiera encascado un 8 un 8.5 un 10 ni de pedo porque porque la historia no está bien llevada hace es que mucha gente se fastidie en lugar que salgan del juego diciendo ok el final estuvo pinche pero el trayecto estuvo increíble hace es que la gente diga por fin se acabó ya me tenía harto y díganme que ustedes no llegaron al punto de pensar eso si lo han jugado saben a lo que me refiero y si lo siguieron conmigo vieron a lo que me refiero así que pues bueno gente no es no es el peor juego porque no no lo es perdónenme no es el peor juego que ha existido de playstation ni nada es de los mejores juegos de esta generación lo lo pondría al menos para mí en cuestión de historia para mí después de Red Dead Redemption 2 porque al menos para mí la mejor historia de esta generación fue The Witcher 3 Red Dead Redemption 2 y este juego tiene las mejores historias de toda esta generación y eso es decir mucho y conste que digo que soy fanboy y no puse aquí Gears ni nada por el estilo dije The Witcher 3 Red Dead Redemption 2 y The Last of Us Part 2 son los tres juegos los tres mejores juegos de esta generación para mí que tienen una historia increíble pero pues bueno gente que más les puedo decir ustedes vieron como la sufrí en este capítulo como grité cuando me salieron con la jala de que no se vengo ustedes me escucharon quería quería hasta llorar del coraje no lo hice porque no fue tan no fue es que vean el momento de ver a Joel de ese impacto que me causó el juego nunca más se repitió hasta el final pero fue fue por enojo de que no no se vengo en ningún momento a la historia llega ese clímax este de la muerte de Joel hasta el final y y ni siquiera lo haces bien al menos para mí perdón si a ustedes les encantó al final de que dijera sabes que no me voy a vengar se libre muy de ustedes muy respetables si les encantó yo ya les dije esta es mi opinión mi opinión yo soy un tipo de persona como lo quieran ver pero este para mí no es ni la mejor historia la historia al menos para mí me gusta más la del 1 y les digo no volvería a jugar este juego ahorita inmediatamente nada más para verlo mejor porque llegando al punto de que tengo que jugar con AVI y de nuevo me voy a volver a fastidiar y la neta ya ahorita estoy un poco harto ustedes lo vieron llegué harto al juego al final así que pues bueno gente duró más de una hora para esto lo dije tenía que sacar esto perdón lo tenía que sacar no sé si vaya a subir Ghost of Tsushima no sé cuándo esté subiendo yo este video les dije que iba a dejar el canal un tiempo pero ahorita ya estoy haciendo cosas así que posiblemente no lo deje quién sabe ya veré este pero les digo siendo que es un juego que se centra únicamente en la historia para mí falló y falló horrible falló en cómo contar la historia tiene demasiados bajos o sea llega el inicio es tan increíble y cada y cada paso que vas dando matas a uno matas a otro y matas a otro y cuando por fin parece llegar el clímax del historia donde te vas a enfrentar a AVI te lo bajan cuando salen con la jarada de que ahora tienes que jugar toda la historia con ella llega un pico la historia y de repente para abajo se va hasta el fondo y al menos para mí ninguna parte de este de la historia de AVI levantó el juego nunca se levantó al menos para mí me dio hueva toda la parte de AVI me dio fastidio y cuando por fin me dices ok se va ya está volviendo a buscar su venganza está subiendo está subiendo llegas a la parte final donde ya casi estás a punto de llegar al clímax de este de la muerte de Joel y me sales con la jalada te perdono lárgate no bueno creo que no hay nada más que decir gente no me gusta me gustó el juego pero me si fue una gran decepción y eso es lo que más me temía para mí dije créanme cuando empezaron a sacar este que muchos críticos se exageraban diciendo que el mejor juego de la generación la mejor historia una obra maestra que para mí ya les dije no es una no es obra maestra la neta no es obra maestra no se merece ni el 10 este les dije 885 para mí y este y dije ok eso me alivia un poco la historia tiene que estar increíble y solo solo pedir una cosa por favor no quiero jugar el juego y que sea una mamada el final o que lo acaben arruinando y al menos para mí no arruinaron a los personajes para mí no tampoco soy exagerado de que ay yo lo hicieron muy débil no 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 si entiendo que tenía que morir ok pero el final para mí es tan anticlimático si comparas este el final del 1 con el final con este final díganme cuál prefieren sinceramente si dicen que este ok están de acuerdo pero no nieguen que es superior el final del primer juego que este final que es más satisfactorio el primer final el final del primer juego que este final pero bueno lamentablemente el juego fue una decepción para mí en el final en su ejecución no en ya les dije en gameplay y en todo perfecto se ve hermoso el juego es el juego que más hermoso se ve en play 4 es un muy buen juego no se lo quito o sea es muy buen juego pero no es la obra maestra que me pintaron no es este tampoco es el la basofia que también mucha gente andaba mamando de que era el peor juego peor juego de play el peor juego no no es el peor juego es un muy muy buen juego que tuvo una ejecución mediocre y una historia mal llevada vale nada más que decir gente pueden oír mi enojo mi frustración con el final pero pues lo tenía que decir gente ya no me voy a quedar con las cosas no me conviene quedarme con los sentimientos vale así que pues bueno les digo no sé si subiré Ghost of Tsushima espero que sí espero seguir contando con su apoyo gente sé que me llevé demasiados videos pero yo lo quería subir así la neta no soy de esos canales donde en un día suben 5 videos o que o no soy ni soy streamer como para subirles videos de 3 horas de 7 horas o sea que hueva al menos a mí me daría me daría hueva ver videos de 7 horas o de 3 horas que aventarme un video diario así siento que mejor es como si viera una serie al menos para mí este así que yo prefiero llevar mi canal así yo sé que no ya no tengo las vistas que pude haber tenido si hubiera subido todos los videos de un jalón pero me divertí me tomó dos semanas acabar el juego me siento satisfecho de haberlo jugado así no del juego porque el juego no me dejó satisfecho en el final pero pues bueno nada más que decir gente buena historia pésimo manejo mal llevada pero buena historia el final de mierda pero buena historia vale gente pues espero que les haya gustado esta campaña más que a mí espero o que estén o que piensen lo mismo me encanta sinceramente me encantaría saber su opinión abajo en los comentarios porfa casi casi les estoy suplicando quiero saber qué piensan del final que pusieron pero explayense no nada más me pongan estuvo bueno fue una mierda no díganme qué les pareció realmente vale gente así que espero que les haya gustado esta campaña más que a mí o lo mismo ya saben que si les gustó esta campaña regárenme like compartan esta campaña con sus amigos suscríbanse al canal si no se han suscrito y activen la campaña de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video les lleguen notificaciones a sus dispositivos no se olviden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción y pues bueno gente nos vemos que suba